En este momento soy productora general de Elemento D, una serie documental deportiva de tres capítulos de 24 minutos, que lo que busca es hacer una analogía entre el deporte y la química. Estas convocatorias son muy importantes para el medio audiovisual y la producción creativa de nuestro país. Creo que el Ministerio sí está aportando y en este momento, por ejemplo, de pandemia ha sido súper interesante la labor porque es lograr centralizar a diferentes personas que están en distintas partes para que hagan parte de una producción en pandemia. Entonces ha sido muy interesante este trabajo de este año. Crean en estas convocatorias, es real. No paremos de soñar, no paremos de escribir, no paremos de intentarlo, esto es de intentar muchas veces porque las oportunidades hay todo el tiempo y tenemos en Colombia gente muy creativa, que es lo más importante y hay que insistir, persistir y nunca dejar de soñar para lograr sacar estos productos que finalmente alguien sé que los va a comprar. Desde Mintic celebramos la Semana de Contenidos Digitales.